Como maestro, siempre me interesó una temática que es muy importante, la autoayuda. De cómo conseguir que la persona por sí misma se pueda ayudar, cómo conseguir que la persona por sí misma pueda, en parte, resolver sus problemas. Aunque todo es difícil, pero qué lindo es ayudarse. Lo que quisiera hablar hoy es sobre el tema donde la persona se autodestruye, donde la persona no puede dominar sus palabras que a veces son tan hirientes y tan destructivas y siempre con las personas que más queremos. Siempre destatamos a los que más queremos, a los que más adoramos, a los que más amamos, tanto sea en la orden de familia como mismo en la pareja. Se lo podemos decir a un padre, se lo podemos decir a una madre. Un padre se lo puede decir a un hijo y un hombre se lo puede decir a su amada. Y el amado se lo puede decir al hombre que más quiere en su vida. Y esas palabras hirientes se transforman a veces como puñales y dejan herida a veces que cuesta cicatrizar o que nunca cicatrizan. Y siempre hay personas que son rencorosas o que tienen una memoria tan fantástica sobre situaciones y que dicen, te acordás lo que tú me dijiste hace un día. Y uno cómo puede explicar que fue un momento que uno no lo dijo lo que sintió, que fue nada más hiriendo, nada más. ¿Cómo no puede explicarlo todo eso? ¿Cómo podemos arrepentirnos y que nos crean de lo que hemos dicho no lo habíamos sentido? ¿Cómo vamos a convencer la otra parte de que fue un impulso tan negativo y tan hiriente que salió de nosotros, tan destructivo? Por eso los antiguos, en especial los grandes hierofantes, enseñaban al pueblo en esas reuniones que ellos hacían y enseñándoles cómo controlar sus impulsos y cómo controlar la autodestrucción, cómo controlar para que el hombre pueda ser más dueño de su palabra, más dueño de sus pensamientos y más dueño de sus actos. Y ustedes dirán, mis queridos oyentes, qué difícil que es eso. ¿Qué milagro se hará dentro del hombre, dentro del alma del hombre, cuando podamos conseguir ese paso de poder ser dueños de nosotros mismos y poder autocontrolarnos en todo? O llevar un control sobre todo nuestros impulsos, sobre todo hasta sobre nuestra forma de pensar. Tantas veces se nos escapan pensamientos negativos sobre una persona, y muchas veces a la persona que más queremos. Y después nos arrepentimos hasta del pensamiento, pero qué mal que nos hizo, qué daño nos hizo a nosotros mismos. Nosotros mismos abrimos los portones de la depresión, de la ansiedad y de la angustia. Nosotros mismos, por actuar en esta forma, después de arrepentirnos por nuestra forma de actuar, entramos en depresión. Nosotros somos los que nos enfermamos nosotros mismos, nosotros somos los que enfermamos a los demás. Somos los que destruimos en parte, gran parte de lo que nos rodea, en especial lo que más amamos. El hombre es destructor, en todos los planos. Pero conseguir que el hombre sea constructor, ve de destructor, esos hierofantes, esos maestros, era su más grande preocupación que tenía. De transformar al hombre en un constructor. En un constructor de su propio universo, de su propio mundo. Un constructor de su propio espíritu. Y un constructor de lo que más amaba. Y que no sea destructor. Con eso, el hierofante enseñaba al pueblo, al hombre del pueblo, cómo concentrarse y cómo tratar con ese tema de que estamos hablando hoy, de autoayuda, de cómo conseguir. Poder dominar nuestros impulsos y nuestras palabras y nuestros pensamientos. Para eso existía una Dabraka. Y la Dabraka que consiste en unir la fuerza de la mente con la fuerza del espíritu. Si la fuerza de la mente es poderosa, imagínense, mis queridos oyentes, cuánto será si la unimos con la fuerza también del espíritu. Si le damos fuerza con nuestro corazón, a la palabra y al pensamiento, a esa concentración, que con todo eso se llamaría Dabraka. Y la Dabraka que les quiero enseñar a ustedes, que lo vamos a aprender en segundo bloque, pero primero, ¿cómo podemos prepararnos para esa Dabraka? Porque no solamente es concentración. Primeramente, saber cómo concentrarse y cómo unir el espíritu con la mente. ¿Cómo lo podemos hacer? Para la mente ponerlo lo más blanco posible, entrar dentro de un vacío, tratar frente a una vela y tratar de mirar esa luz y que esa luz ilumine el fondo de nuestro ser, sin que haya pensamientos, sin que haya negatividad, y que nuestro espíritu cada vez se pueda abrir más a través de esa luz y a través de la Dabraka. Aunque misma, la Dabraka ayuda a nosotros a entrar en un estado especial. Y digo estado especial, porque ese es el estado que nosotros necesitamos para combatir nuestros estados negativos. No solamente que nosotros herimos, no solamente que podemos dejar heridas, sino que destruimos. ¿Cuántas veces he visto parejas destruidas por este negativismo? Parejas totalmente ya separadas y hasta llegaron al punto de odiarse, porque del amor al odio hay un paso. Los dos son sentimientos, una favor y otra en contra. Es tan fácil odiar después de un gran amor. Y uno pregunta por qué, no sé, no sé. Es un fenómeno del ser humano que odia con tanta pasión, como amó, en la misma manera, con la misma pasión. Y he visto tanta destrucción y muchas veces niños que han sufrido las consecuencias de esas pasiones. De esas pasiones. La Dabraka de autoayuda y cómo tratar de dominarnos frente a los impulsos, frente a nuestros estados negativos y tantas veces para no decir cosas que después nos arrepentimos de haberlas dicho. Que fueron tan hirientes, tan destructivos. Y que ya mismo al haber clavado ese puñal con la palabra, ya en ese mismo instante nos dimos cuenta cuánto mal habíamos hecho. Pero ya era tarde. Ya habíamos clavado el puñal. Bueno, ahora vamos a aprender cómo lo tenemos que hacer. La primera posición de esta Dabraka o también podemos decirle que es un tipo de meditación o que no es meditación. Ya que la meditación es solamente mística. Esto está unido a la fuerza de la mente y a más fuerzas que las palabras cabalísticas lo van dando. Quiero recalcar que existe como una magia en esas combinaciones de letras del elefato que unen dentro de Dabraka fuerzas para que nos ayuden también a nosotros mismos que con la Dabraka va a llegar a un éxito. Y en ese caso el éxito es hoy en nosotros mismos. La Dabraka es Hamishat. Hamishat. Posiblemente su origen viene mucho más allá de lo que de la venida diremos del decálogo o de los cinco libros de la ley de la Biblia. El Hamishat. En esencia es un cinco una potencia de cinco de Hamishat. el Hamishat el Hamishat es una combinación con un Alef y un Tes que a lo último le dan una gran fuerza a la mente. El Alef une siempre el espíritu y la mente. El Hamishat se los vea deletrear mejor así si ustedes tienen ahí una birome a mano y usted la puede describir mejor para no olvidarse y para que usted la pueda hacer con las exactas combinaciones de letras. Traducido al idioma castellano pondremos a la letra una J una A una M una I una CH una A y después una H otra vez una A y una T Hamishat yo creo que se la he deletreado bien y cada uno lo ha notado. Ya que sabemos como es la 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 o las letras en como en que tenemos que concentrarnos. Tenemos que ponernos dentro de una posición de estar sentados en el suelo con una humadita tenemos que juntar nuestros pies y tratar que nuestros pies estén debajo de nuestro cuerpo. Es una posición también psicológica de ser dueño de nosotros mismos de que nuestros pies estén unidos bien bajo nuestro cuerpo. La posición tiene que ser oriente. A una distancia de un metro a un metro y medio de nuestra vista una vela que nos va a ayudar muchísimo para la concentración. Les quiero recargar mis queridos amigos que Isabela no representa nada de religiosidad sino que ayuda a nosotros a concentrarnos. Es una forma de es una forma de mejor concentración es mirar la luz de la vela. Pueden poner un farol también que docemos algo de fuego y el resultado va a ser lo mismo. Quiero recalcar muy claramente de que no tiene un sentido religioso. Poner los brazos en posición de cruz sobre el pecho y la cabeza bien estirada para atrás. Y tratar al principio de hacer varias respiraciones como un relajamiento de todo el cuerpo y empezar con en buena concentración. Tratar de poner la mente lo más en blanco posible y tratar de sentir el fuego de esa vela como si estaría dentro de nosotros una iluminación un fuego y una calor que nos podemos unir al Hamishat. Espero que con esto mis queridos amigos por hoy puedan tener éxitos con una de las más lindas de Abra Kass. Y con esto me despido hasta mañana. Abra Kass de 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 Abra Kass